Más de la crónica policial, esto ha sucedido esta mañana a las 7 en el barrio San Germán, allí según la denuncia de una mujer, su hijo de 13 años cuando salía al colegio fue atacado por una mujer, una moto arrebatadora que aparentemente le tiró un gas en el rostro, en la cara y le quitó la mochila, le robó la mochila. Hoy estuvimos recorriendo la zona para dar cuenta de este arrebato que ha ocurrido en Aníbal Troilo y María Magdalena del barrio San Germán, intervino personal de la comisaría 51. Carla Isaac, de 33 años, domiciliaria en Manzana 55 del barrio San Germán, dijo que momentos antes su hijo de 13 años se dirigía hacia la parada del colectivo de la línea 15 y fue abordado por una mujer a bordo de un motovehículo de color negro que le habría arrojado un gas aparentemente en su rostro para luego sacarle su mochila, en la que contenía útiles escolares y se dio a la fuga, otro caso preocupante de esta modalidad delictiva, y en esta oportunidad una vez más un niño que es víctima y a esa hora cuando está saliendo a la escuela, cuando están saliendo al colegio, cuando van a la parada de colectivo, ha ocurrido hoy a las 7 de la mañana en el barrio San Germán.